El tema de hoy, cultura y civilización, será tratado por un invitado y muy apreciado amigo el doctor Genaro Salpa Ramírez, quien ha venido con ustedes para charlar y escuchar sus dudas y preguntas sobre el tema. El doctor Genaro Salpa Ramírez es doctor en Sociología por la Universidad de York, Reino Unido, profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Sociología e Antropología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Es integrante de los núcleos académicos básicos en la mesión de Investigaciones Sociales y Humanísticas y del doctorado en Estudios Socioculturales. Además, de ser autor y editor de libros y contar con numerosos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro fundador de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso e integrante de su Consejo Constructivo, así como fundador y coordinador de la Red Latinoamericana de Podrados en Estudios sobre la Cultura y participa en el grupo El Futuro del Trabajo y el Cuidado de la Casa Común, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Dentro de la gran cantidad de obra que ha escrito el doctor Genaro Salpa, probablemente de la diversidad de su obra, la más importante por lo que le presenta en términos de la elaboración de su propuesta teórica, es la que ha titulado Cultura y Acción Social, teoría, teorías de la cultura, que de acuerdo a una colega, es una propuesta teórica que da cuenta de que la realidad es una construcción social. Este planteamiento se ha alimentado por una parte del estudio profundo de trabajos de antropólogos, sociólogos de la cultura y de geniólogos, además de haber realizado diversas investigaciones, yo dije que desde 1977 o un poquito más, sí, por ahí, sí, por ahí, sí, verdad, entre sus trabajos de investigación tenemos el de la producción y consumo cultural de los cómics, el análisis estructural del universo simbólico de los purépechas, abro un paréntesis, es un libro precioso, chiquito, en donde vienen, pues, parte de las leyendas o cuentas, según se vean, ¿verdad?, la problematización sobre las iglesias en Aguascalientes, la corrupción y la cultura en México, entre otros trenes. Parafraseando a María Terán, a Mariana Terán, nos dice que la propuesta teórica del doctor Salpa parte de la significación social que da sentido a las creencias, a las prácticas sociales, religiosas y añado yo a nivel de pregunta que seguramente de los valores, pero también de los prejuicios, entre otros aspectos que caracterizan el actuar humano en sociedad. Género Salpa, siguiendo con la historia de María Terán Fuentes, propugna por una teoría de la cultura capaz de explicar cómo es que los sujetos que participan en un universo social creen en él, al grado de otorgarle su certeza y, por ende, su legitimidad. Es decir, ¿por qué se cree en un determinado santuario más que en otro? ¿O por qué se cree en una determinada institución? Esto es, en pocas palabras, la idea general de la reflexión del doctor Salpa, que si distorsiona en algún aspecto a pesar de las referencias a la doctora Terán, aquí lo tenemos para que me corrija, como cuando era su tutorial. Por otra parte, aprovecho para pedirme disculpen si me extiendo un poco en la semblancia del doctor Género Salpa y en su teoría, pero lo he hecho como un molesto homenaje délico, pues deben saber que el doctor cumplió en estos meses 45 años en nuestra universidad, de ser parte esencial del desarrollo de las ciencias sociales y de las humanidades en nuestra querida institución. Hoy, con gran gusto, los dejo con Género Salpa para charlar con todos ustedes sobre cultura y civilización. Muchas gracias, Arturo. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta mesa de diálogo sobre estos temas tan interesantes como son la cultura y la civilización. Para precisamente hacer de esto no una exposición, sino una mesa, un grupo de diálogo, voy a plantear algunas preguntas en las que los invito a participar y yo también daré mi punto de vista sobre cada una de ellas. Y las preguntas para estimular el diálogo son ¿qué es la cultura? ¿qué es la civilización? ¿es lo mismo cultura que civilización? Esa sería la primera pregunta. la siguiente sería ¿todos los elementos de las culturas son positivos? La tercera pregunta sería ¿es México un país pluricultural? Y la cuarta pregunta es preguntarnos si podemos hablar de un choque de civilización. Entonces, pues voy a dar paso a la primera pregunta y este pues me pregunto o les pregunto también a ustedes ¿qué es lo que queremos decir cuando leemos un un escrito en una barda, por ejemplo, donde dice demuestre su cultura, no tire basura? ¿qué queremos decir con la palabra cultura? Cuando decimos demuestre su cultura, no tire basura. Cuando se habla de la cultura de la impunidad en México, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la cultura de la impunidad? también se habla de fomentar la cultura de la legalidad. ¿qué queremos decir cuando hablamos de cultura de la legalidad? Se habla también de cultura de la vida y cultura de la muerte. ¿qué queremos decir cuando hablamos de esas, con esas expresiones? Hasta también de cultura del penalti. En una ocasión un presidente de la Federación Mexicana del Fútbol, en una de tantas veces que perdió la selección nacional por penaltis, entonces le pidieron una declaración y dijo, es que hay que fomentar la cultura del penalti entre los jugadores mexicanos. ¿Qué quiso decir con cultura del penalti? Es otra pregunta. Y en una ocasión, yendo en mi automóvil, escuché un anuncio de la Firestone que decía que había que incentivar la cultura de las llantas. Yo diría, Chihuahua, cultura de las llantas, esa no me la sabía y según eso yo soy especialista. Bueno, con todas estas expresiones dejo planteada la pregunta, ¿qué entendemos por cultura? Y lo que yo he notado, estos son solamente unos ejemplos. Ustedes se habrán dado cuenta al escuchar la radio, ver la televisión, etcétera, que la palabra cultura está presente, pero continuamente, en los discursos, no sé, no sé, de los políticos, en los anuncios comerciales, en todos lados aparece la palabra cultura. Y yo digo que, pues bueno, esa palabra suena bonito, pero muchas veces no es precisamente el concepto de cultura el que se quiere utilizar. Veamos, por ejemplo, demuestre su cultura, no tire basura. Podríamos decir, demuestre su educación, en lugar de utilizar la palabra cultura. Demuestre su educación, no tire basura. La cultura de la impunidad, pues la costumbre, el hecho de que se den altos índices de impunidad en nuestro país, pero pues a lo mejor tampoco habría por qué llamarle cultura, sino simple y sencillamente, pues que se da este hábito, esta práctica de los altos índices de impunidad. La cultura de la legalidad, pues habría que impulsar el hecho de que vivamos en un país que está regido por normas y que nos atenemos a esas normas. Y quizás tampoco tendríamos por qué llamarle cultura de la legalidad. Cultura de la vida y cultura de la muerte. La tendencia, podríamos decir, el aprecio de la vida o la tendencia y el aprecio de la muerte a la que también, pues documentos, etcétera, se le llama cultura. La cultura del penalti, pues, que nuestros futbolistas, pues que practiquen y que, pues bueno, que desquiten lo que se les paga y que metan los goles, ¿no? Que practiquen y practiquen y practiquen. Y no tanto es la cultura del penalti. Y la cultura de las llantas, bueno, el cuidado, el cuidado, la educación del cuidado de las llantas, que todos tenemos que tener cuidado de las llantas, pero no necesariamente le tenemos que llamar cultura. Efectivamente, como ya señalaron, en la etimología, que etimología latina de la palabra, viene de la palabra colere, que significa precisamente cultivar. Entonces, cultura, porque viene de esa palabra cultivar. Y, sin embargo, la palabra, como tal, la palabra cultura, los datos que tenemos es que empezó a aparecer hasta el siglo XVIII en los diccionarios franceses. En los diccionarios, consultando un diccionario de ese tiempo, aparece ya la palabra cultura. Pero aparece con el significado de cultivo, precisamente. Entonces, en el diccionario francés se podría hablar de una cultura de papas, por ejemplo, un cultivo de papas, una cultura de cebollas, un cultivo de cebollas. Pero a partir de ese siglo, del siglo XVIII, se empezó a utilizar la palabra en un sentido ya metafórico, no literal de cultivo, como venía desde la palabra latina colere, sino que se le empezó a dar un sentido metafórico como cultivo del espíritu. O sea, también cultivo, pero en este caso cultivo del espíritu, cultivo de la inteligencia. Y era una palabra que se aplicaba específicamente a las personas. Quiero decir, a los individuos. Cuando se hablaba de cultura, se hablaba de este cultivo del espíritu, cultivo de la inteligencia, pero aplicado a los individuos. Para referirse a las colectividades, a los grupos sociales, a los países, la palabra que se utilizaba era civilización. Entonces, ¿recuerdan que yo ponía como pregunta, es lo mismo cultura que civilización? Bueno, en el siglo XVIII, estoy hablando del siglo XVIII, cuando se hablaba de países, de colectividades, de grupos, se utilizaba la palabra civilización, y la palabra cultura se aplicaba a las personas, a los individuos. Pero, estamos hablando de Francia, en ese tiempo quizá el país más desarrollado de los países conocidos, del occidente por lo menos, y entonces la palabra civilización también tenía una carga valorativa positiva. Es decir, civilización, algo así como el culmen del desarrollo. Y entonces se podía hablar de pueblos civilizados y pueblos no civilizados. Y el ejemplo, el paradigma de la civilización era Francia. Francia era el país civilizado por antonomacia, y se suponía que en el proceso de civilización, en el proceso de desarrollo de los diferentes países, de los diferentes sociedades, todos iban avanzando hacia ese punto focal que era la civilización francesa. Entonces, pues se hablaba de países afrancesados, como ustedes saben, etcétera. Se trataba de copiar la civilización francesa. Eso, pues hoy ha pasado a ser como los países focales, pues los Estados Unidos, que se pone así como el paradigma del desarrollo, Europa en general, ya no solamente Francia, sino Europa en general, y también en general la civilización occidental. Entonces, se habla de la civilización occidental también con esta carga valorativa de desarrollo, de que es, digamos, la civilización más desarrollada. En Alemania, en cambio, también en el siglo, en el mismo siglo XVIII, empezaron a utilizar la palabra cultura, pero referida a lo que ellos llamaban la cultura popular. Hubo todo un movimiento de intelectuales alemanes que se oponían a considerar a la civilización francesa como el paradigma al que había que aspirar, el paradigma que había que tratar de conseguir. Y criticaban a su propia sociedad, a las elites de la sociedad, tanto elites sociales como políticas, que imitaban la cultura francesa, que imitaban las costumbres francesas, los vestidos, las maneras de ser, etcétera, etcétera, y decían, no, tenemos que voltear hacia nuestro propio pueblo, nosotros tenemos una cultura. Y entre ellos, por ejemplo, estaban Herder, estaban los hermanos Grimm, todo el mundo hemos oído hablar de los hermanos Grimm, que precisamente en esta, en esta tarea que se dieron de rescatar la cultura popular, pues rescataron los cuentos que se contaban entre la gente. No es que ellos los inventaron, sino que fueron recopiladores de lo que se contaba entre la gente. Y entonces decían, esta es la auténtica cultura alemana, esta es nuestra cultura, la cultura popular. Se recolectaban también cantos, danzas, costumbres populares, para decir, esta es la cultura y no tenemos por qué aspirar a ser como los franceses. Y entonces se utilizó la palabra false, false culture, cultura del pueblo, y culturen en plural. Culturas, ya no la cultura, sino culturas en plural. Claro que esto con el tiempo cambió y como ya sabemos por la historia de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, los campos de concentración, la doctrina de la preeminencia, de la raza aria, etcétera, pues esto cambió y se puso también a la cultura alemana como la cultura, y los que no fueran como los alemanes, pues de alguna manera eran inferiores, ¿no? Y entonces, pues cambió esta perspectiva que tenían en el siglo XVIII, adelante. Entonces, en las ciencias sociales, los conceptos generales, algunos ya los enunciaron ustedes, son tres. Hay muchas. Quienes han recopilado las definiciones de cultura en las ciencias sociales cuentan cientos, cientos de definiciones del concepto de cultura, pero desde mi punto de vista se pueden resumir en estos tres conceptos. Cultura como el significado social de la realidad. El significado social de la realidad, visión del mundo, cosmovisión. Ese sería uno de los conceptos de cultura que se expresa de diferentes maneras en diferentes definiciones. Otra, como también ya lo han anunciado ustedes, cultura como estilos de vida. Estilos de vida, costumbres, comportamiento. La manera de comportarse en una determinada sociedad, las costumbres de una sociedad, las costumbres de un grupo, etcétera. Y también, lo han escuchado ustedes, la cultura patrimonio. Decimos nuestra cultura y tenemos, pues, nuestros estilos arquitectónicos, nuestra comida, nuestros museos, etcétera, donde se conserva nuestro patrimonio cultural. Entonces, hablamos también de cultura patrimonio. Ahora, ¿cómo se da la relación entre estos tres conceptos generales? Bueno, tenemos arriba la cultura como significado social de la realidad. Como significado social de la realidad, la cultura se entiende como el modelo del mundo o el modelo incluso del universo. que tenemos los diferentes grupos sociales. Como ustedes saben, pues, en Mesoamérica, antes de la llegada de los europeos, pues, se tenían una visión del mundo diferente de la que tenemos ahora. Y entonces, no solamente de la sociedad, sino del mundo en general, del cosmos en general, se tenía una visión diferente. Entonces, podríamos decir que ese significado social, porque nunca es individual, sino que siempre es grupal, sino que siempre es grupal, ese significado social de la realidad es el modelo del mundo. Que después, algunas partes de ese modelo del mundo se vuelven modelo para la acción. Una cosa es modelo de, y otra cosa es modelo para la acción. Y es precisamente donde, desde mi punto de vista, por lo menos, yo distingo en que en ese significado social de la realidad hay conocimiento, desde luego, pero no todos los conocimientos se vuelven prácticas. Yo suelo poner el ejemplo, ahora que leyeron mi currículo, yo soy investigador del fenómeno religioso y he escrito un libro sobre la pluralidad de religiosos en Aguascalientes y una enciclopedia de las religiones en México. Todas las religiones que están presentes en México. Entonces, o sea, algo, no sé, de hinduismo, de judismo, de lo otro. Pero yo les digo, pero el hecho de que lo sepa no hace que yo lo practique. O sea, una cosa es saber y otra cosa es practicar. Y hay muchas cosas que sabemos, pero que no, que no practicamos. Entonces, ¿cuál es esa parte de los conocimientos que se vuelven prácticas? Yo digo que esa parte de los conocimientos que se vuelven prácticas es aquello en lo que creemos. Yo creo que esto, esta es mi convicción, esta es la realidad. Y cada sociedad, cada grupo social, cada, podríamos decir, cultura, pues tiene sus propias convicciones acerca de lo que es la realidad. Y esas convicciones, esas creencias, no solamente creencias religiosas, también y muy importante las creencias religiosas, pero las creencias sociales y las creencias acerca del mundo físico, también se vuelven, un modelo para la práctica. Pensemos, por ejemplo, cuando se creía que la Tierra era plana y que si se avanzaba un poco en el mar, pues se caía, se caían las barcas, pues entonces no se atrevían a ir más para allá. Entonces, de alguna manera, esa visión condiciona las prácticas. Esos son los modelos para, de la cosmovisión. Que condicionan, que modelan, podríamos decir, las faltas de comportamiento, los estilos de vida, las formas de hacer las cosas, las costumbres y también el patrimonio cultural. Entonces, digamos que la relación entre esos tres conceptos es esta, o por lo menos yo teorizo que es esta. Entonces, bueno, esto ya lo expliqué, el modelo que es la cosmovisión, el modelo para es el reconocimiento de una realidad, no como una realidad entre otras realidades, sino como la realidad. Esta es la realidad, esta es nuestra realidad. Es decir, las creencias. Y aquí tenemos el papel central en estas creencias, el papel siempre central de las lenguas, porque nuestro lenguaje y nuestras lenguas conforman la realidad en la que creemos, y de la religión. Las religiones también ocupan un papel central en esta definición de la realidad. Entonces, lenguas y religión, de alguna manera, conforman esta idea que tenemos sobre la realidad en general, no solamente, repito, sobre la realidad social, sino sobre la realidad en general. Aquí tengo algunos ejemplos. En primer lugar, un enunciado que se convierte en creencia y que se convierte en práctica. El varón es superior a la mujer, o el varón no es superior a la mujer. Depende de cómo lo veamos, depende de lo que creamos. Desde luego, quien cree que el varón es superior a la mujer, no es que no conozca, no es que no sepa, que se dice que no, que somos iguales. Pero él sigue creyendo que el varón es superior a la mujer, o al revés. Y entonces, depende de lo que se crea, llegamos a las prácticas. Las prácticas de la relación entre los varones y las mujeres de igualdad o de superioridad del varón sobre la mujer. El blanco es superior al negro, o no es superior al negro. Tenemos el ejemplo aquí, en nuestro país vecino del norte, donde lo tuvimos durante mucho tiempo en Sudáfrica, donde esa convicción, esa creencia de la superioridad de los blancos sobre los negros, pues se convirtió en práctica. Se convirtió en práctica durante mucho tiempo. Y una práctica difícil de cambiar, una idea también difícil de cambiar, como la de la relación entre los varones y las mujeres. En Estados Unidos, pues, ¿cuánto hace que se abolió la esclavitud? Y todavía estamos viendo esas prácticas de discriminación, de violencia, etcétera, en la que se parte de la idea de que los blancos son superiores a los negros. El que no tranza, no avanza. Una convicción, una idea. O, esperemos que el que no tranza, sí avanza. Pero, pues, también está re difícil de cambiar esa convicción, esa idea que tenemos de que el que no tranza, no avanza, se convierte en una creencia sólida para toda la sociedad. Y se convierte en prácticas. Y por eso, pues, la dificultad tan grande que tenemos, a pesar de todos los esfuerzos, de eliminar esa práctica de la corrupción. En el fondo está esa creencia, y muchas otras, de que el que no tranza, no avanza. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la cosmovisión mesoamericana. Dice un antropólogo, los mesoamericanos tuvieron la desmesurada ambición de poner en sus construcciones su visión del mundo. Y entonces, ¿qué era lo que ellos tenían como cosmovisión? Creían en un mundo con cinco direcciones, lo que ahora nosotros llamaríamos norte, sur, oriente y poniente, y el centro sagrado. Y entonces, las pirámides mesoamericanas tienen cuatro lados, no como las egipcias, que tienen tres, y que terminan en vértice. Las, las, eh, estas construcciones mesoamericanas tienen cuatro lados, y no terminan en vértice, sino que terminan en un centro sagrado. Pero, ahí arriba, estaba, eh, pues el adoratorio de los dioses, estaba el centro sagrado. Y lo mismo se puede decir del juego de pelota, lo mismo se puede decir de la construcción de las ciudades, con sus cuatro barrios y su centro, etcétera, porque, como dice este antropólogo, plasmaban en la, en el diseño de sus ciudades, de sus edificios, etcétera, su visión del mundo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo esas creencias influyen en el patrimonio cultural. Ahora, en esta idea que decíamos de la relación entre cultura y civilización, aquí podríamos plantearnos una u otra pregunta. ¿Se puede hablar de pueblos o de grupos incivilizados? Efectivamente, bueno, por una parte, sí, de alguna manera tiene que ver la ciudad, pero también implica estos puntos de vista, en el sentido que los de la ciudad veían a los no de la ciudad, de alguna manera, como menos desarrollados, más atrasados, etcétera, etcétera. Y, efectivamente, pues, siempre hay un punto de vista que le llamamos etnocéntrico, es decir, la nuestra es la mejor cultura, la mejor civilización, y los que no son como nosotros, pues, son incivilizados, no tienen cultura, etcétera. Y es curioso, como también se ha constatado, que muchos grupos humanos, muchos grupos, podríamos decir, étnicos, su nombre, el mismo nombre que ellos se ponen, significa los hombres, o los seres humanos. Eso significa que los que no son como ellos, no son seres humanos. Y recuerdo que en las crónicas de la conquista acá, de América, pues, uno de los papas tuvo que escribir una bula para decir que los americanos eran seres humanos, que también eran hijos de Dios, y que Cristo también había muerto por ellos, que no eran animales, como al ver sus costumbres tan diferentes, su fisonomía tan diferente, los europeos se preguntaban, bueno, estos serán seres humanos, o no serán seres humanos. Y tuvo que intervenir el Papa para decir, sí, son seres humanos, tienen un alma, desde el punto de vista religioso, desde luego. Y Cristo también murió por ellos, y son también hijos de Dios. Y entonces, pues, bueno, ya un poco cambió la percepción acerca de esta realidad. Pero también, una cosa que se me hizo chistosa, es que cuando los indígenas lograban matar a un europeo, lo metían en un charco y lo dejaban allí para ver si se despintaba. O sea, el blanco era un color para los indígenas, un color blanco que ellos suponían que se lo ponían encima y entonces lo metían en un charco para ver si se despintaba, o si era porque tenía que ser como ellos, y no, pues, no era tampoco ser humano. Entonces, siempre nos hemos visto una sociedad a otra, un grupo a otro, una civilización a otra, una cultura a otra, desde este punto de vista. Yo voy a narrar una anécdota. También ya mencionaron en mi currículum que una de las investigaciones que hicimos fue sobre mitología purépecha. Yo soy originario de Paracho, Michoacán. Y con los alumnos de las primeras generaciones de la carrera de sociología, nos fuimos a recolectar mitos entre los indígenas purépechas. Y entonces recuerdo que sobre todo los de la primera generación me decían, oye, Genaro, pero hay que llevarles algo. Este, no sé, pues a lo mejor les damos un curso, organizamos algo. ¿Qué les llevamos? No podemos ir así con las manos vacías. Y yo me acuerdo que yo les dije, espérense, espérense, vamos. Y luego ya reflexionamos sobre esto. Bueno, pues fuimos, los indígenas nos recibieron en sus casas, grupos de alumnos se hospedaron en la casa de uno, de otro, de otro. Los indígenas les abrieron sus casas, les dieron de comer, etc. Yo tengo muy grabado y todo ya se me pone la piel chinita cuando recuerdo que cuando iba yo a recoger a un grupo que estaba en un pueblo que se llama Huirán, nos estábamos ya subiendo a la camioneta cuando llega una viejita con su rebozo y con su mano así y dice, usted es el profesor verdadero, sí. Dice, fíjese que en todo el tiempo que estuvieron sus alumnos aquí, yo soy muy pobre y no pude darles nada, pero hoy mi gallinita puso un huevo y se lo vengo a traer. Regresamos aquí y les dije, ahora vamos a sentarnos a reflexionar. ¿Qué les llevamos? O no será más bien, ¿qué nos traemos? ¿Quién es el civilizado? ¿Quién es el incivilizado? ¿Desde el punto de vista de quién? Entonces, pues esa es solo una anécdota, pero esto es precisamente desde el punto de vista de quién. Recuerdo también que ya ven cómo ahora criticamos a los chinos por lo que comen, que si murciélago, que si este, que el otro. Y no sé dónde leí que allá en aquellos tiempos los chinos decían, pero ¿cómo nos fueron a conquistar estos que no saben ni comer? O sea, nosotros. ¿Por qué? Pues porque no comemos murciélago, ni comemos esto, no sabemos ni comer. Entonces, siempre es desde el punto de vista de quién. ¿No? La siguiente pregunta. ¿Todos los elementos de las culturas o de las civilizaciones son positivos? Y esta pregunta me la hice, les voy a contar otra anécdota. Una de mis investigaciones fue precisamente sobre el fenómeno de la corrupción. Y como les voy a plantear ahorita, yo llegué a la conclusión de que en México la corrupción es parte de nuestra cultura. y en un seminario al que asistí y al que asistió también una representante de Transparencia Internacional. Ella me decía pero si es parte de la cultura entonces lo tenemos que respetar como tenemos que respetar todas las culturas. Y aquí entra un poco también a lo que me decía la doctora Rebeca de los derechos humanos en general porque dentro de los derechos humanos también está el respeto a las culturas. Y entonces si la corrupción o el machismo o la ablación del clítoris son parte de nuestra cultura entonces las tenemos que respetar. Bueno por una parte creo que ahí habría que tomar una postura en el sentido de que muchas veces cuando esas costumbres se juzgan desde afuera otra vez y se trata de intervenir sobre ellas desde afuera pues hemos constatado una y otra vez lo inútil del asunto. Ahí tenemos por ejemplo la cuestión de las relaciones hombre y mujer en Afganistán. ¿Cuánto tiempo estuvieron los rusos los norteamericanos etcétera en Afganistán? Años y años y años y años en cuanto se fueron regresaron las costumbres anteriores porque se intentó desde afuera cambiar una cultura que tiene muchos aspectos pero que llama mucho la atención esto de las relaciones entre el varón y la mujer que se suponía que había en parte cambiado con la presencia de estos de los norteamericanos de los rusos de otros países y que en cuanto se fueron regresó a como estaba antes. Entonces pues yo también estoy de acuerdo en que no todo dentro de las culturas es positivo pero que lo tenemos que juzgar desde adentro desde los mismos grupos y entonces hacer dentro del grupo los esfuerzos para cambiar aquellas cuestiones que no son o que no consideramos positivos como puede ser el machismo o la corrupción. en la cuestión de la ablación del crítoris por ejemplo recientemente leí un artículo donde decía que en Liberia se había conformado un grupo de mujeres fíjense de mujeres no de varones sino de mujeres para defender la costumbre es decir allí ya no es una cuestión de género de patriarcado etcétera sino que es las mismas mujeres las que se unen para defender esa cuestión y la idea también de que pues hay que hacerlo porque cuando crezca aquella mujer le va a reclamar a sus papás de que no lo hicieron y que porque no lo hicieron no se puede casar o no tiene ciertas oportunidades como sucedía hace mucho tiempo con la deformación del pie en la sociedad china por ejemplo que era dolorosísima pero que aquella mujer a la que no se lo hacíamos tenía un futuro terrible entonces aunque les dolía llorar etcétera pues las familias pensaban que había que hacer o sea desde adentro pero mismo desde adentro se pueden empezar a cambiar las cuestiones las costumbres voy a narrar una anécdota de un agente de tránsito esto para sostener esto de que la corrupción es parte de nuestra cultura esa anécdota de un agente de tránsito fue la que dio pie a mi investigación resulta que este agente de tránsito de un pueblo chico bueno de paracho pequeño este como en aquellos tiempos no estoy hablando de tiempos recientes no sé cómo estará ahorita a lo mejor igual o peor pero en aquellos tiempos el agente de tránsito no tenía sueldo su sueldo lo sacaba de las mordidas de los automóviles que pasaban y en aquel tiempo pasaban por ahí porque no había otras carreteras ahora ya hay otras toda la producción agrícola que venía de de la tierra caliente ahora en la tierra caliente se cultivan otras cosas pero en aquel tiempo eran frutas verduras etcétera y entonces pues él pedía mordida o pedía una parte de lo que llevaban en el cargamento y su esposa hasta puso un puesto de frutas y verduras para vender lo que el señor no pues prosperó andaba con su pistolón que pues se lo tenían que comprar ellos mismos sus lentes oscuros que era como típico su buen automóvil su otra familia su otra mujer etcétera etcétera pues llegó un momento en que cambiaron al jefe de tránsito de la ciudad cercana de donde dependía que era Uruapan y el nuevo jefe de tránsito descubrió que este agente de tránsito no sabía leer porque efectivamente no sabía leer pero para el primer director pues no importaba porque se mochaba con parte de lo que agarraba entonces lo quitó para poner a otro como suele como suele suceder y entonces ese agente de tránsito me platicó a mí dice pues de pronto me quedé sin trabajo y con la circunstancia de que mi papá se enfermó y como mis hermanos pues trabajaban me dejaron a mí el trabajo de cuidarlo y nadie fue bueno para acercarse a ver qué se nos ofrecía etcétera pues a mí se me acabó el dinero porque ya no tenía trabajo y tuve que andar pidiendo prestado etcétera pues total lo atendí se murió mi papá dice y cuando se murió me dio la bendición fíjense lo que me dijo después y esto me lo recuerdo literal yo creo que Dios me recompensó porque poco tiempo después me volvieron a llamar de tránsito y me pusieron en una esquina ya no de Parachos sino de Europa donde no te miento no me alcanzaban las bolsas para meterme los billetes entonces yo dije a ver si la corrupción es la recompensa de Dios por haber sido buen hijo perdón la expresión estamos jodidos o no y entonces yo dije no pues esto es cultura esto es visión del mundo y por lo tanto pues difícil también de cambiar y ese fue solamente el principio este ese fue solamente el principio de la investigación luego ya la investigación pues costó de este encuestas que hicimos este eh preguntas que le hacemos a la gente etcétera y encontramos por ejemplo este el que no transa no avanza la mayoría estuvo de acuerdo el 32% estuvo de acuerdo el 68% algunos pero que nadie estuviera de acuerdo cero si adelante quien ocupa un cargo público o privado tiene obligación de ayudar a sus parientes y amigos aunque para hacerlo tenga que violar normas la mayoría que sí tiene obligación de ayudar a sus parientes y amigos aunque tenga que violar normas la siguiente es comprensible que sus familiares y amigos se sientan con quien no acepta hacer una transa para ayudarlos ahí está casi nadie cero algunos 62 la mayoría 38 o sea no me haces el favor si tienes ahí el puesto si tú puedes hacerlo entonces no pues yo soy muy honesto no lo hago nada pues tengo derecho a sentirme ofendido porque no me quisiste ayudar ayudar con una transa no ayudar legítimamente sino ayudar con una transa adelante ahí está el papel de la religión es decir la religión representa también digamos un incentivo un apoyo para esta cuestión de la corrupción sí 81% no 19% aquella anécdota de la gente de tránsito replicada en estas encuestas la pregunta era sobre si la pregunta decía hasta para hacer transas la gente se encomienda a Dios para que le salga bien en nombre del padre ahí voy y pues sí la mayoría ¿sí? entonces fíjese cómo se refuerza aquella idea de la gente de la gente de tránsito y finalmente la pregunta clave los mexicanos somos corruptos por naturaleza algunos 66% la mayoría 25% casi nadie 9% o sea no fue la mayoría la que pensó que somos corruptos por naturaleza pero si sumamos mayoría y algunos es un gran porcentaje y fíjense no es que la conclusión de la investigación sea los mexicanos somos corruptos por naturaleza desde luego que no la conclusión de la investigación es la gente cree que los mexicanos somos corruptos por naturaleza ¿sí? ¿se acuerdan aquello que decía yo de la concepción que tenemos del mundo la creencia que tenemos y las prácticas pues entonces si la gente cree que somos los mexicanos por naturaleza corruptos pues como dije estamos jodidos tan canijo cambiar esta cuestión de la corrupción y desde luego en esa investigación también hice todo un análisis de todos los esfuerzos que se han hecho a través del tiempo para combatir la corrupción esfuerzos administrativos se han creado subsecretarías secretarías agencias etcétera los esfuerzos legales una ley otra 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 avanzamos ni tantito en algunas ocasiones incluso vamos para atrás en los últimos tiempos en este que uno de los objetivos centrales del nuevo régimen es la lucha contra la corrupción hemos avanzado según los datos de transparencia internacional no entonces ¿por qué? pues porque la cultura es dificilísima de cambiar es de lo más difícil esas creencias que se vuelven costumbres son dificilísimas de cambiar recientemente un alumno de nuestro doctorado en estudios subculturales hizo una investigación sobre la corrupción en Aguascalientes particularmente en los contratos de obra la conclusión fue la misma la corrupción es parte de nuestra cultura en Aguascalientes de la cultura como visión del mundo y de la cultura como costumbre entonces sigue siendo una visión del mundo sigue siendo una costumbre el hecho de la corrupción en los contratos de obra pública y aceptada por todos hasta los que no les toca porque dice bueno ahora no me tocó a mí pero la siguiente va a la mía entonces es nada más que va cambiando pero la costumbre sigue permaneciendo ahora yo digo que yo creo que mucho hemos avanzado en cambiar desde adentro nuestra percepción de la corrupción en el tiempo en que hice la investigación era prácticamente un orgullo ser corrupto lo lo alcanzamos a ver es decir no hombre yo tengo unos conocidos unas palancas eh para que vean con quien me codeo ahora ya no como que les empieza a dar vergüencita y a lo mejor lo siguen haciendo pero pues ya no presumen de de la corrupción y no les a la gente no le causaba ninguna ningún problema comentar actos de corrupción yo recuerdo y lo puse en mi investigación de escuchar una una conversación en el banco en voz alta en la fila del banco se oye compadre ya mandaste los becerros a Estados Unidos no pues ya ves que hay esta prohibición no me acuerdo que enfermedad había habido aquí en Aguascalientes que estaba prohibido expostar reservos a Estados Unidos etcétera dicen hombre yo ya lo hice me conseguí unas guías de Veracruz y ya ya los mandé ya seguí compadre que te estás atorando o sea no se cuidaron para nada de que alguien los escuchara era simplemente algo normal normalizada esta costumbre de la corrupción yo digo que si vamos avanzando un poco iremos avanzando en ese sentido pero volvamos a la cuestión más general de la pregunta que me hacía la doctora Rebeca de los derechos un pan pues yo creo que como sociedad global hemos ido consensando aquello que le llamamos derechos básicos derechos humanos etcétera pero no nos ponemos de acuerdo en que son los derechos humanos y a lo mejor en las diferentes sociedades pues esos derechos humanos se traducen de diferente manera no como los no los entendemos de la misma manera global podríamos decir voy a poner un ejemplo extremo en Riberia tienen derecho a la ablación del clítoris para ellos es un derecho humano y lo dejo así así planteado porque todo depende desde desde donde se conciba lo que es humano lo que no es etcétera y lo mismo esta idea que empieza a surgir de la relación con los animales en general con los seres no humanos en general pues viene siendo más o menos lo mismo dependiendo de cada cultura cada cultura lo ve desde desde el interior qué tipo de relación se tiene con esta con estos otros entes seres de la naturaleza e igual creo que se puede constatar que sobre todo la cómo le puedo llamar el intento de imponer desde fuera pues tiene pocos efectos el convencimiento puede ser que tenga mayores mayores efectos y esta globalización a lo mejor ayuda al convencimiento el hecho de tener acceso a los medios de comunicación de darnos cuenta de lo que se piensa en un lado y lo que se piensa en otro pues a lo mejor logra que se convenza que se convenza en la sociedad pero no somos una sociedad no somos un mundo homogéneo seguimos siendo culturas sociedades diferentes y yo estoy de acuerdo con como Tania viva la diferencia las diferencias culturales nos enriquecen yo creo que nos enriquecen el conocer cómo viven cómo piensan cómo son otras sociedades es México un país pluricultural bueno algo de lo que ya dijeron ahí está un mapa de la diversidad cultural de México acá los números están muy chicos pero más o menos son los números que tú diste de la diversidad de grupos de etnias diferentes que tenemos en México la diversidad de lenguas que tenemos en México y efectivamente pues el peligro es el de la el de perder esta diversidad el de perder esta pluriculturalidad el hecho de querer homogeneizar y alguien mencionó a don Benito Juárez y yo voy a mencionar los esfuerzos que en México se han hecho durante mucho tiempo por lo que se pensó que era construir el país es que decían es que construir el país significa hacernos miembros de la misma sociedad y entendían por la misma sociedad la misma cultura y entonces había que quitarle lo indígena a los indígenas para que llegaran a ser verdaderamente mexicanos así entre comillas y se hicieron pues muchos esfuerzos en las escuelas allá acá etcétera afortunadamente no lo lograron y las etnias los grupos indígenas con sus costumbres con sus ideas con su visión del mundo con todo lo que nos pueden aportar pues siguen existiendo con el tiempo esto ha cambiado y por lo menos yo creo que en todo el país pero yo recuerdo allá en Michoacán en mi tierra en las primarias ya se se enseña no solamente el castellano sino también el purépecha de tal manera que los indígenas los indios purépechas aprendan los dos idiomas y tienen tal riqueza que se vuelven bilingües y si luego si se van a trabajar Estados Unidos son trilingües nosotros ya quisiéramos ser por lo menos bilingües pero ellos dominan llegan a dominar tres lenguas diferentes pero conservan también la riqueza de su propia comunidad de su propio grupo indígena y me voy a referir a lo que decía Melisa desde el punto de vista de la ciencia política de voltear a ver a nuestras comunidades y yo no sé si lo que tenías en mente era un pueblo de mi tierra Cherán Cherán que está a 12 kilómetros de mi pueblo de Paracho y que pues está en los medios porque ellos han constituido una forma diferente de gobernarse en la comunidad y se gobiernan precisamente por consenso se reúnen las asambleas eligen a quienes van a coordinar las actividades del pueblo y de común acuerdo establecen las normas que los van a regir etcétera todo esto empezó por el hecho de que las compañías madereras empezaban a talar los montes en general de Michoacán y lo siguen haciendo desafortunadamente y algunas comunidades indígenas incluso los mismos miembros de las comunidades indígenas pues apoyaron este talar de sus montes porque pues recibían una paga por su por su madera pero esta gente de Cherán dijeron no nosotros no pero resulta que estas compañías madereras pues estaban apoyadas también por grupos malosos que llegaban con no nomás con la sierra sino con metralleta para cortar los aromas y entonces dijeron ah si pues espérense tantito y nosotros nos organizamos y nos defendemos y entonces empezaron así fue como empezó la organización la organización comunitaria y se empezaron a organizar hay una tradición antigua que también se da en Paracho pero que se da ahí en Cherán de hacer fogatas comunitarias donde se reúnen para platicar para comer para cenar echarse un trago y una charanda y entonces idearon hacer precisamente estas fogatas y turnarse para defender los límites del pueblo de estas compañías madereras etcétera y lo lograron o sea ya pues mantienen más o menos incólumes sus bosques etcétera pero de ahí idearon precisamente organizarse de una manera diferente decidir que no querían tener partidos políticos ni elecciones como las que se hacen comúnmente etcétera sino organizarse a su manera y un anécdoto un ejemplo que también en mí me causó una muy buena impresión fue que en la semana santa en la ceremonia del fuego nuevo el cura párroco de allí de Cherán es mi amigo y entonces este en una ocasión que fuimos allá de vacaciones en los días santos pues este les dije vamos a visitar a Sergio así se llama acá a Cherán y ya platicamos un rato con él y me dice espérate a la ceremonia de la noche del fuego nuevo etcétera para que vean y pues ya la ceremonia del fuego nuevo se hizo no en la iglesia sino en la plaza del pueblo y como ya saben en esta ceremonia pues se enciende el fuego nuevo que significa la resurrección de Cristo etcétera etcétera y los representantes de los barrios de allí se llevaron el fuego para prender sus fogatas entonces como yo les decía la lengua y la religión son muy importantes son muy importantes así como vimos el papel de la religión negativo podríamos decir en la cuestión de la de la corrupción pues también puede tener un papel como en este caso muy positivo y entonces pues ya platicando con con el padre con Sergio me decía pues es que hay digamos una un cultivo podríamos decir así de las relaciones sociales aquí en esta comunidad de tal manera que hasta ahora por lo menos pues han resistido porque desde luego que les han llegado los cañonazos de la corrupción de dinero etcétera pues para de alguna manera corromper traicionar su 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 proceso que llevan adelante pero hasta ahora ya tienen varios años y lo han resistido y hay estudiantes de ciencia política no solamente de aquí sino de todo el país y hasta del extranjero que vienen a estudiar ese proceso que tienen allí en Chile ese proceso comunitario entonces vuelvo a lo del principio que decía Melisa si pues cuando se estudia ciencia política se estudia Bobio etcétera los autores italianos ingleses norteamericanos etcétera y por qué no volteamos a ver a nuestras comunidades indígenas que podrían ser los zapatistas también no más que a veces no conozco yo de cerca el el fenómeno entonces pues ahí está aquí tengo solamente con unos ejemplos que me encontré por ahí en un documento sobre las creencias purépecha fíjense creencias no quiere decir las creencias y el significado social de la realidad esto me faltó decir no es una copia de la realidad es una construcción pero la gente se queda con la idea de que esa es la realidad no que sea una construcción entonces las creencias purépecha la japingua se cree que que si se encuentra con un ser sobrenatural o sea japingua nahual brujo o bola de fuego se harán unos nudos con la faja de los hombres y se rezará la magnífica y el ser sobrenatural quedará atrapado y no hará daño hasta que le quiten los nudos de las fajas y dejen de rezar una creencia que para ellos es realidad el tecolote si se escucha canto de un tecolote y está parado en las ramas de un capulín o manzano junto a los trojes de la sierra purépecha tal vez sea una bruja o sicuami el casero o hechizado saldrá encuerado a esa hora y le tirará de pedradas diciéndole malas palabras y la bruja jamás volverá o sea se convierte en práctica lo hacen el habido de los perros si por las noches se escucha aullar a los perros en coro en forma lastimera de seguro alguien se morirá pronto son pues las creencias lo que para ellos se convierte en realidad y nosotros tenemos las nuestras propias o sea a lo mejor decimos ¿por qué creerán eso? pues nosotros tenemos las nuestras propias otra de las investigaciones que yo hice fue sobre medicina popular esa cuestión de las limpias y todo eso al final concluí la gente se enferma de mal de ojo la gente se cura de mal de ojo porque cree en el mal de ojo y de hecho se enferma y de hecho se cura si la curan de mal de ojo entonces ese es un fenómeno no de los indígenas propias de aquí de Aguascalientes de aquí de la universidad les comentaba yo a mis alumnos en tantas anécdotas mías de tanto tiempo que me volví curandero también y en una ocasión en un congreso de la red de investigadores del fenómeno religioso pues yo mi ponencia fue ¿cómo convertirse en curandero? y les narré mi experiencia o sea no es nada difícil uno se puede volver curandero entonces yo les platiqué les dije obviamente pues no es cierto que yo sea curandero lo que yo hice fue una experiencia dentro de mi investigación pues no les cuento el cuento largo cuando terminó mi ponencia ya tenía la fila de científicos allí que para que los curara no Genaro a mí me duele la cabeza a mí tengo una reuma a mí quién sabe qué a mí sabe cuánto pues no les acabo de decir que no soy y según eso que se curaron bueno ahí está la fuerza de las creencias y bueno ya casi yo creo que no más ah bueno ese es el día de muertos en Janitzi es una costumbre pura fecha una fotografía que bueno eso del día de muertos pues ya lo conocemos lo hemos importado aquí a Guas Calientes de las comunidades de las comunidades indígenas porque aquí no había la costumbre de los altares de muerte nada de eso pero se ha importado de las comunidades indígenas adelante la última pregunta que casi yo creo no más va a quedar enunciada podemos hablar de choque de civilizaciones hay un autor norteamericano Huntington que publicó un artículo en 1993 y luego un libro en el 96 que se llama así choque de civilización en el artículo creo es donde narra hay una experiencia de haber ido a ver un partido de fútbol entre la selección norteamericana y la selección mexicana dice y estando yo ahí en el estadio dije bueno estamos en Estados Unidos estamos en México porque salen los jugadores norteamericanos y están jugando allá en Estados Unidos y y salen los mexicanos y eeeh ya lo había lavado etc pues juntamos estamos en México estamos en Estados Unidos y luego y ahí se fue más a fondo sobre esta cuestión del choque de civilizaciones de si la hipótesis que lanza es que los conflictos más recientes más que de tipo político más que de tipo económico van a ser de choque de culturas de choque de civilizaciones de maneras diferentes de ver el mundo y yo pongo un ejemplo ahora de esta guerra de Ucrania en la que Graham Anderson del Instituto Kennedy de Harvard dice Rusia es una sociedad demoníaca que merece ser estrangulada y Putin es el demonio o sea es la lucha del bien contra el mal lo que ya había dicho Bush en su momento cuando las torres gemelas etc Bush había dicho estamos en guerra el bien contra el mal claro el bien era la sociedad occidental y el mal los otros y aquí igual Rusia la malvada Putin el demonio pero el patriarca Kirill de la iglesia ortodoxa rusa dice la guerra contra Ucrania es justa porque es una lucha del bien contra el mal pero el bien es Rusia y el mal es la civilización occidental que está invadiendo Ucrania el asunto es que qué es bien y cuál civilización es la buena y cuál es la mala independientemente de eso dice Huntington es una guerra de civilizaciones y el Papa Francisco también entró al debate porque le reprochó sus palabras al patriarca Kirill dijo no se vale que un líder religioso esté justificando una guerra la invasión de Ucrania entonces yo diría que esto no es nuevo esta guerra de civilización pues viene de lejos y el no respeto por la cultura de los otros viene de lejos últimamente hemos tenido desafortunadamente la revelación de los hechos de lo que sucedió en Canadá con los indígenas se están descubriendo cementerios enormes con niños indígenas que los sepultaron allí porque los sacaban de su comunidad y los llevaban a internados que muchas veces eran internados religiosos y que morían allí y los sepultaban allí ¿por qué? porque como lo intentaron en México también lo intentaron allí quitarles lo indio y volver los canadienses y entonces pues en ese proceso pues hubo muchos niños indígenas que perecieron pero lo mismo sucedió aquí en México en un reciente encuentro de esta red de investigadores del fenómeno religioso nos contaron la experiencia de los Rarámuri en que una señora filántropa de Monterrey puso una escuela allá en la Sierra Tarahumara para acoger a las niñas tarahumaras y el objetivo era quitarles lo tarahumaro cuando dejaran de ser de tener las costumbres la indumentaria la lengua etcétera y hablaran castellano tuvieran costumbres occidentales etcétera entonces ya se podían graduar mientras las tenían ahí ahora sí que a fuerza entonces esta guerra de civilizaciones en grandote o en chiquito pues yo creo que han existido las guerras de religión que se han presentado a lo largo de la historia etcétera pues al final de cuentas son choques de civilizaciones guerra de culturas guerra de civilizaciones gracias ¡Gracias!